Llegó el momento de vivir la noche Después de tanto y tanto trabajar Todos necesitan disfrutar Voy caminando por estrellas calles El ritmo empieza a turbar mi interior Hay algo en el aire especial A que no pare Siente como la cre Yo pierdo el control Don't stop the music, baby Let's dance online Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá de nos cambiar Don't stop the music, baby Let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá de nos parar Mientras yo bailo todo me parece Estar muy lejos de la realidad No quiero que esto acabe para siempre Soy para siempre Haz que no pare Siente como la cre Yo pierdo el control Don't stop the music, baby Let's dance online Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá de nos cambiar Don't stop the music, baby Let's dance tonight Todo el mundo sueña, salta, vuela, baila Ya nada podrá de nos parar Que no pare Que no pare Si en ese ritmo como yo Perdamos el control Perdamos el control No, 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 no No, no, no